El ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Juan Camilo Restrepo, aseguró que las FARC han usurpado una tercera parte de las tierras que han sido arrebatadas a los campesinos en el país. Restrepo asegura que un 36% de los campesinos en momentos de reclamación dice haber sido despojados de sus tierras por las FARC. Según el ministro, esta cifra sale de los 21,000 reclamantes de tierras que se han presentado en este primer semestre de aplicación de la ley de víctimas y de restitución de tierras. El funcionario agregó que este es un dato estadístico que no ha sido generado por el gobierno, sino por los mismos reclamantes de tierras. En cierta manera, seguimos siendo uno de los países de América Latina con más ruralidad. Ruralidad no solamente en agricultura y en ganadería, sino en general en actividades de servicios, de turismo, de artesanías, de transporte. Colombia atraviesa por un periodo crucial donde, según expertos, este proceso pone fin a un conflicto armado que lleva décadas de existencia. El tema agrario en Colombia, en todas sus expresiones, está tomando mucha importancia en los últimos meses en toda la agenda política y administrativa. El funcionario opina que Colombia está redescubriendo el mundo agrario y rural, ya que por muchos años, al igual que otros países vecinos de la región, Colombia se enfocó en urbanizar sus ciudades y ahora da un vuelco y enfoca su energía en hacer crecer las zonas rurales. Todos los análisis académicos que se han hecho en Colombia, desde la izquierda, desde la derecha, por ti, sirios y troyanos, como se dice, coinciden en que las raíces, o una de las raíces, en todo caso, más profunda del conflicto colombiano, para llamarlo de alguna manera, es el problema de la tierra y el problema rural. Con 45 millones de habitantes, Colombia cuenta con 15 millones de campesinos, un tercio de la población. Puesto que los reclamantes de tierras en Colombia aseguran que fueron despojados por sus territorios, por las FARC, el gobierno y ese grupo guerrillero continúan las negociaciones en La Habana, que han derivado en el inicio del cuarto proceso formal de paz en 50 años. Juan Pablo Sarruc, para La Voz de América.